Amigas, ¿en dónde creen que yo ando? Amigas, familia, ¿quién dijo que no me atrevo? Familia, ¿dónde creen que yo estoy? Gracias. Amigas, estoy lista para el Taiwando. ¿Qué les dije, amiga? Yo estoy preparada para aprender del mejor. Amigas, no se les olvide de venir a visitar Chinatown. Hasta aquí hemos terminado con nuestro tour de Chinatown. ¡Te encanta la música! ¡Te toca, toca, toca! ¡Amigas, no hay una caminata aquí en el puente! ¡Ay, familia! Si ese tren hablará. Recuerden, familia, que este era un río. Todavía lleva peces. Recuerden de proteger nuestros ríos. ¡No, ya no puedo! ¡Ya dos vueltas! ¡Ya no puedo! ¡Ya no, ya no! ¡No, ahora camina! ¡No, no, ya no! ¡Ya párale! ¡Ya párale esto! Ella es mi chef personal. Saben que me encanta el coco. Familia, es el único día que puedo comer rico. No me envidien. ¡Sí! Familia, si te llegan a decir que el centro está feo, no. Tienes que caminar el centro para encontrar estos lugares preciosos. Amigas, voten por Gloria. Ustedes no vieron nada. ¡No, ya no, 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 ya no. Aguilar, agúilar, agúare y, eh moim y, ni me, ehm. ¡Vale! ¡Ya no, ya no! ¡Bonita eta! ¡No! ¡Vale!